Advertencia. El principal objetivo de este documental es que la gente vea cómo convive República Dominicana y Haití, cómo procrean y más allá de las situaciones políticas que se dan entre los dos países y de temas históricos, cómo viven estas haitianas en República Dominicana y no enfocado a un tema de raza o color que es muy polémico. Con este video tratamos de concientizar que aunque hagan problemas políticos e históricos, todos somos humanos. Tanto en la comunidad internacional como en el país, muchas personas entienden que en República Dominicana se denigra o se trata mal a los haitianos simplemente por su color, algo que en el recorrido de todos estos años en los barrios he notado que es totalmente mentira. Pero hay un punto que me llama mucho a la atención. En las zonas turísticas como Punta Cana, La Romana, que son visitadas por turistas, las haitianas salen a relucir por su hermoso cuerpo y la contentura tan peculiar que le gusta a los extranjeros. Esto haciendo que esta sea una forma viable para estas haitianas encontrar su futuro, ya que mantienen amoríos con estos turistas que luego las sacan del país. ¿Cómo viven las haitianas en República Dominicana? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se ligan las culturas y conviven? En este documental vas a ver a las haitianas que vuelven a cualquier extranjero loco cuando la ven. ¿Tu nombre, chica? ¿De dónde tú eres? Magdalena. Magdalena. De lo peligroso es de San Juan allá. Eso me dicen, pero no. Yo soy normal. Mira, el nombre de Magdalena tiene que ver con alguna cultura, tiene que ver con algo. ¿Has profundizado, tú has buscado? Es bíblico el nombre. ¿Es bíblico? Sí. Ok. Tú eras Rayana, ¿verdad que sí? Sí. Tu tono de piel es medio clarito. Gracias. Tu padre es medio blanquito. Claro, sí. Ok. Dentro de lo que te cuentan, ¿cómo se conocieron tu padre y tu madre? ¿Cómo se crea esa unión de cultura? No sé, porque en verdad yo no tengo una relación buena con mi padre. No me interesa hablar de él. ¿No te interesa hablar de él? No. Fue muy mal padre. ¿En qué sentido? ¿A qué tú le llamas un mal padre? Que no se ocupó de mí cuando yo nací. Ni siquiera lo conocí, lo vi una sola vez. ¿Eso fue como que te hizo? Y ya, se olvidó de mí. Y va y va. ¿Y tú lo has visto luego de que…? No. ¿Nunca lo has visto? No, no me interesa verlo, no. ¿Tú crees que si él te vea en este reportaje, él te conozca? No sé, cuando viene a ver sí. ¿A quién tú saliste físicamente? Yo me parezco mucho a mi mamá o a una tía. A veces me dicen que me parezco mucho a mi tía, a una tía mía que se llama Elena. Ok. ¿Tú sabes que este documental es básicamente enfocado en la genética? Sí. ¿Y en qué tanto las mujeres haitianas y azarayanas le gustan a los extranjeros? Porque una persona en Estados Unidos, en Europa, no ve a esas mujeres con esos atributos. Entonces me imagino que tú saliste a tu madre, porque la raza, pues yo me considero también que yo soy morenito. Yo salía a mi abuela. Tiene sus ciertos atributos en su cuerpo. Sí. Ok, vamos a contar un poquito de tu historia. ¿Dónde tú te criaste? ¿En qué barrio? Yo me crie en San Carlos. ¿En San Carlos? Sí. ¿Es aquí en la capital? Sí. Ok, ¿cómo fue tu vida cuando pequeña? Bien. Si tú supieras, bien. Mi mamá es comerciante. Ella vende en la Duarte, por cierto. Ok. Sí. Y ahí todo el mundo me conoce en San Carlos. ¿Qué vende tu madre en la Duarte? Ella vende paca, sí. Vende paca. ¿A qué edad ya tú comenzaste a desarrollar como tu cuerpecito bien bonito? Yo desde los ocho años siempre he tenido como cuerpo, así, siempre he sido como llenita. Ok. Siempre tenías tu curvita y tu coro. Sí, sí. Ok. ¿A temprano era tú comenzaste a tener tu noviecito y todo eso? A los catorce, sí. No te voy a mentir. ¿Qué edad tenía tu novio en ese tiempo? Él tenía 28. Mi primer novio tenía 28 y yo 14. Ok. ¿Fue él de la Dominicana? Eh, no. Él era haitiano. Pero mi otro noviecito, que no voy a decir que era, porque no fue el que me hizo mujer, era un noviecito que yo tenía en San Carlos, que tenía como 12. Yo tenía 12 y él como 20 por ahí y algo así. Ok. Entonces, ¿a qué edad ya tú eres una mujercita? ¿A qué edad ya? ¿A qué edad? Sí. Como a los 15, por ahí. Buenas. Mi nombre es Ana Bel Martínez. Me dicen Ana. ¿Tienes, tú tienes algún apodo? Así que es la negrota. ¿Tienes algún apodo así? Ah, sí. La negra. La negra te dice simplemente. Preciate desde el público, chica. Yo veo que tú estás muy divina, con una cosita echándote aire. Salor que hace. Salor que hace. Mira, ¿cuál es tu nombre? Meli. ¿Y cómo te dicen? Everybody know me por Team Meli. ¿En inglés también? ¿Y cómo te dicen? Team Meli. Team Meli. Yo veo que tú hablas el inglés fluido, ¿verdad que sí? Más o menos. ¿Dónde lo aprendiste? Aquí. ¿En el país? Sí. Pero en la zona donde se aprende el inglés, es donde se habla de julturista. ¿Tú tienes algún contacto julturista y eso? Sí. ¿En qué? ¿En qué? Yo bailo en un club. Oh, ¿tú eres stripper? Sí. ¿Cuánto puede ganar una stripper en un club? Depende. ¿Más o menos tú? ¿Cuánto te echa diario cada vez que vayas? Yo soy nueva. Sí. Soy nueva en el área. Pero déjame explícate algo. Yo sé inglés porque me gusta. No es tanto porque hablo con gente. Ya por la gente lo practico, tú sabes. Pero sé inglés realmente porque me gusta. Y cuando te gusta algo, tú te pones para eso. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo tú entraste a este negocio de trabajar en un club? Siempre me ha gustado mover el culo. ¿Que siempre te ha gustado qué? Sí, mover el culo. Tengo mucho dinero. ¿Y es bueno eso, mover el culo? Me gusta. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la situación? Me encanta. Me siento libre y hago dinero. ¿Y eso es dinero? ¿Te ponen el dinero en la rompa interior y eso? Yo, like. ¿Los tigran? Sí. ¿Tú me da el flow como una morena de allá de Nueva York? Sí, old money fly. Mira, hay mucha competencia en ese mundo. Bastante. ¿Se pelean las mujeres? Bastante envidiosas. ¿Tú eres Arrayana, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién es haitiano en tu casa? ¿Tu madre o tu padre? Mi papá es haitiano, mi mamá es dominicana. Ok. ¿El Saoco? ¿De quién tú lo heredaste? Único. ¿De quién tú lo heredaste? Mío, de nadie, porque mi mamá, tú sabes, mi mamá es muy a la antigua. A mi papá le gusta la calle, pero nada que ver. Yo soy así por naturaleza. Tú sabes. Ok. Ana, vamos contigo, Ana. ¿A qué tú te dedicas? Bailar. Soy bailarina. ¿Tú eres bailarina también, Ana? ¿Pero en un club o solamente en videos? Videos, no de strippers. Gogo. Yo veo que tú tienes un cuerpo medio voluptuoso. ¿Te han ofrecido en algún momento trabajar en un club y eso? Sí. ¿Por qué tú no coheses ese trabajo? Porque no, no me gusta. Ok. ¿Qué tanto cambia o qué tanto cambió en ti ese momento donde ya tú fuiste vulnerada? ¿Qué tanto cambió en mí? ¿Qué tanto cambió en tu mentalidad? Yo creo que yo siempre fui una viejita, como una mujer madura desde niña, porque cuando tú te crías con una madre trabajadora, luchadora, vendedora, tú sabes que de bajos recursos uno aprende de la vida, ¿me entiendes? Porque mi mamá siempre, tú sabes, ¿no? Tienes que salir, ¿con quién tú vas a salir, a dónde tú vas a estar? Y a veces me llevaba para el mercado con ella, vendé y eso. Yo siempre fui madura, en verdad. Ok. El tema de que tú con 14 años ya tienes un noviecito con 28, no estamos hablando de un noviecito, estamos hablando de una persona que puede ser tu padre en ese momento, trae algo a la claridad, una problemática, que es que hay muchas jovencitas que vienen con sus atributos por su genética y ya se ven grandes. Sí, yo aparentaba, cuando tenía 14, aparentaba que tenía 18. Efectivamente, entonces, hay madres o tutores que le dejan ponerse una vestimenta que no lo ayudan. En ese momento, ¿tú usabas tu licrita? Yo usaba mi licrita, a mí siempre me ha gustado estar cómoda, con licra, pantaloncitos cortos, mis falditas y cosas así. Ok. ¿Tu madre se dio cuenta en ese momento cuando te pasó eso? Que yo tenía a mi novio, sí, yo se lo presenté y todo. Ella se puso media, tú sabes, pero después me lo aceptó porque ella dijo, qué mejor, tú sabes, yo llevarlo a la casa, que tenerlo por ahí. Ella me lo aceptó. Tú que te criaste aquí en República Dominicana, pero tienes descendencia haitiana. Y tu mamá que es haitiana 100%. Haitiana, sí. Al final tú tienes una liga de culturas. Entonces, ¿qué cultura tiene la mentalidad más abierta? El dominicano. El dominicano, mil veces. ¿El haitiano lo tiene más cerrado, la cultura? Sí. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo hipócrita? Que no quieren aceptar la realidad. El haitiano, suponer, te ve con una cadena en los pies y ya te justifica, te juzga, te dice que tú eres p***, que tú eres c***. Si te ves con un pantaloncito corto, ya te eres c***. Tú eres esto, no. Yo digo que el dominicano es más cool. ¿Cómo funciona el tema de que una madre tenga una hija? ¿Cuál es un ejemplo? Imagínate que tú eres haitiana. Yo soy haitiana, sí. Y te metes, no, no, tú eres rayana, pero te metes la mentalidad de una familia haitiana. Allá como aquí, que aquí un ejemplo, una madre le acepta un noviecito normal. No, allá no. O ella tiene que tener dinero. Allá, allá no. Allá tú no puedes tener, tú con 14 años no puedes hablar de novio. No, no te lo aceptan. Allá son bien duros con eso. Allá no, allá no. Ok. Vámonos a los picantes. ¿En algún momento tú has cogido la calle? ¿Ha sido callejera? ¿Que te gusta la rumba, la bebida y todo eso? ¿Qué te digo? Yo salgo, pero yo no te voy a decir que soy callejera, porque en verdad no. Yo puedo salir un mal día, así. A mí no me gusta malgatar mi dinero por ahí, no me gusta tanto. Ok. ¿Cómo te buscas el dinero? Yo, yo tengo una tienda. Vendo ropa también. ¿Una tienda qué? Una tienda. Ok. ¿Qué tú vendes ahí? Juguetes. ¿Y cuáles son los que más se venden? Oh, los vivientes. ¿Se venden mucho? ¿No compran hombres o mujeres? Mayormente las mujeres. ¿Lo compran? Los hombres compran de uno que yo vendo. Sí, lo usan mucho. Ok. De lo que tienen como una puñita para afuera. Ajá, sí, de lo que tienen clavito. Ok. ¿En algún momento te has topado tú con un hombre que va a tu tienda y te dice a ti, dame un ... Y yo dije que para la mujer de... Supuestamente. Y si yo preguntarle, comienzan a darme un tro de explicaciones, tú sabes? Y yo tranquilo que yo sé. No, porque tú no digas que yo sé. Yo tranquilo que eso es un regalo. No sé, tú sabes, yo no sé, un regalo, no sé. Por genética, dentro de lo que yo estuve googleando, las haitianas tienen algo que le dicen el coco mordán. Claro. ¿Tú heredaste eso? Claro, mi amor. Yo heredé de eso, claro que sí. ¿Y cómo tú lo sabes que lo heredaste? Porque sí, porque me lo dicen, claro. ¿Te lo dicen? Claro. Mis parejas, claro, con la pareja que yo he estado me lo dicen. ¿Y qué función hace eso? Que eso aprieta y ellos quedan frustrados, a ellos les gustan. ¿Tú ha dejado a un hombre loco atrás de ti? Medio tóxico, sí, no sé. ¿Medio tóxico? Sí, yo he dejado... ¿Como que no hay otra mujer como tú? No, hay más, mujeres están más buenas que yo, pero que yo tengo algo, tú sabes que no se traga morena, hay algo como que tú no sé. Ok, entonces si tú eres una mezcla entre un haitiano y un dominicano, una mezcla de cultura y también el ADN y una mezcla, entonces, tú que tienes el cocomordán, entonces la haitiana lo tienes más fuerte que tú todavía el cocomordán. La haitiana haitiana. Es que lo mismo, Tombe, yo, uno aprieta. Se dice que no se desarrolla, ¿verdad? Yo digo que todas las mujeres nacen con eso. ¿Tú crees? Yo creo, yo creo que todas las mujeres nacen con eso, pero ya, como que eso ya, como que le han dado como ese título más a nosotras la haitiana. Y así, yo digo que todas las mujeres nacen con el cocomordán. ¿Tú eres Rayana? Claro que sí. ¿Tu madre es dominicana? Haitiana. ¿Tu madre? Dominicano. Ok. En Padeca. ¿Tú tienes alguna información de cómo ellos se conocieron? ¿La historia de amor a ellos en algún momento te la contaron? Sí. ¿Cómo te conocieron ellos? Mi papá era policía, lo mandaron a él. O sea, él la conoció aquí, mayormente, pero él era muy... Tenía a la haitiana guardadita y a la dominicana blanquita, era público. Ok, ok, ok. Entonces, en ese momento, tu padre tenía dos matrimonios. Tenía a la haitiana. Sí. Y fácilmente le pegó cinco hijos a la haitiana. No había escondido. Claro, que fácilmente la haitiana le gustaba más, pero no podía publicarla. Por razón. Sí. ¿Tú entiendes que realmente se vive en República Dominicana o ya está más moderado? Ya no sé si es que... Se vive porque ya eso tiene que ser de crianza. O sea, tú ves los muchachos que si ven una niña aprieta, le dicen, ahí tiene, ya eso es de crianza. Eso viene siendo ya desde lo antiguo y va creciendo así. ¿Viene siendo un árbol normal? Sí, ya. Pero en el caso tú, yo me imagino que tú sos un ratito, porque te tiran piropos, ¿no? Antes sí. ¿Antes sí? Sí, cuando me hacían los moñitos. Pero ahora, ¿qué pasa? No, ahora... Ahora te tiran piropos. Ahora te tiran piropos. Ahora te tiran piropos. Ahora te tiran piropos. Yo tengo un no sé qué, que lo ponen mal, no sé. ¿Tú bien sabes? ¿Eh? ¿Tú bien sabes? Un culón que lo ponen mal. El sábado con normal y el coco mondán, eso mismo. Ok. Que ellos lo quieren probar. Este tema del coco mondán, yo creo que tú, cuando explicas, ¿qué es eso? ¿Qué función hace para ti? Ay, a mí me pone como un... Como que yo la tengo. No, no ando en ese. ¿Tú aprieta bien? Sí. Mira, para ti, ¿cuál es mejor en Cacama, un dominicano o un haitiano? No te puedo decir. ¿Nunca probó un haitiano? No. ¿Por qué? Porque mayormente es que no estoy... no estoy metida en ese... Así. Porque yo nunca he tenido pareja haitiana. Simplemente dominicana. Ok. En el caso tuya y chica, repíteme tu nombre. Yo. Sí. Melly. Melly. Melly, una pregunta. ¿Tú has estado con haitiano en algún momento? No. ¿Y africano? Eh... So... Uno tuve. Uno tuve. Una relación con... Afroamericano. Afroamericano. Y fue buena. Dame eso. Dame eso. Me gustó. ¿Cómo lo conociste? Eh, por un video. Porque yo soy modelo, me contrataron. Tú sabes. Él... Le dio pa' mí. Quería que yo me quedara en el área donde se estaba grabando. Tú sabes. No me quedé. Luego le dio pa' mí. Las cosas fluyeron del mar. Cuando... Como cuando el tito es una chica. ¿O qué te llamó la atención de él? Oh, que era un molleto grandísimo, un moreno así, exótico, clean. Tú sabes. Algo así. O sea, que ya tú sabes cómo era. Me trató súper, tenía mucha educación, lo importante, dinero, cabeza, su mentalidad, su forma de pensar. Aparte de la mentalidad, el dinero es bien importante. Bastante. ¿Por qué? Por el... Hasta el agua, cada día matamos cara, eso cuesta money. Y si no tenemos dinero, ¿para dónde vamos? ¿De cuánto debe depender un hombre para que esté bien económicamente para ti? Entonces, ¿cuáles deberían ser sus datos contigo? Lo mínimo. No, que a mí no me haré nada. Que haga algo por su vida, que me respete. Y si estamos en proceso de avance, ambos, tú sabes, que aporte por lo menos con sus opiniones, con el esfuerzo de levantarse todos los días de una cama, a buscar ese granito que nos va a ayudar, tú sabes, a crecer, a lograr esas metas. Eso es lo único. Yo no pido un monto exacto porque mayormente, a veces, el que más tiene no es el que mejor te trata. Y el que menos tiene es el que mejor te trata. ¿Cómo fue tu educación? Veo que tú, aparte de ser bilingüe, hablas muy bien, se envuelve muy bien. O sea, yo te meto por ti en Punta Cana y yo no creo que tú eres una gringa de esas que están turiteando. Te soy sincero, no dándote cotona. ¿Eso fue con el tiempo que tú lo fuiste adquiriendo o realmente en tu casa te dieron esa educación? En mi casa. Me dio mucho palo porque yo me crié en la ciénaga. Tú sabes que soy calentón. Eso no es para que tú tengas mucha educación, pero siempre sale alguien con un poquito más de educación que el otro. Y yo quise ser así, sobresalir. No soy seria, no me pinto como seria, pero tengo educación. Tengo un diploma de seriedad, tú sabes. ¿Por qué tú dices que no eres la más seria? No, you know, tengo calor. Ok, dale. Lo que pasa es que yo bailo en un esprit club. En República Dominicana son muy clasas aparte de rap. You know, tú sabes que normalmente aquí en un empleo tú no puedes sobrevivir con un sueldo de 250 dólares equivalente a 12 mil pesos. Tú sabes, por la calidad de vida que se vive aquí en República Dominicana, si tú quieres vivir como la gente. Me gusta bailar en club porque no me conformo mucho, con poca cantidad. Yo sé lo que quiero y para dónde voy. Y para eso tengo que hacer mucho. Entonces lo que yo hago para la gente es de cuero. Y si para hacer dinero y mover el culo, yo sé cuero, me gusta. Las mujeres haitianas, las de mi raza, se cuidan mucho. Por ejemplo, yo tengo una niña y yo me acuerdo que mi mamá llegó a mi casa. Mi mamá me metió un par de hojas. Me quemó esa vaina, muchachos. Ella, tú sabes. Y yo duré 15 días sin salir de mi casa. ¿Te quemó y qué? Me quemó la... ¿Me amó? Claro. ¿Y por qué? Y eso es vapor por aquí, vapor por allá, por todos lados. Y me amarró la cabeza, me puso como algo ahí en el oído, que yo no podía salir por 15 días. Y no podía tener dinero por cuatro meses. ¿Te dolió eso? No, no, yo aguanté, yo aguanté lo mío. ¿Y para qué era eso? ¿Por qué era eso? Oh, mi amor, para cuidarse tú a tu vaina. Y eso está igualito, claro que sí. ¿A lo que pasa que no? Las mujeres de aquí paren hoy, al otro día tú la ves en el colmadón bebiendo cerveza y bailando. Y así, eso no está, tienen que cuidarse, es su parte íntima. ¿Ustedes las haitianas tienen como... Nosotras agarramos bien. ¿Tienen esa cultura de cuidarse los sueños? Claro que sí, eso va porque va. Todavía, hasta el sol de hoy me lavo yo con jabón, con un jabón que venden en Haití, que mami siempre trae, y con hoja de guándule. ¿Te lava eso? Claro, mi amor, yo me cuido mucho mi parte, mi amor. Ok, ¿cuáles son los trucos que las mujeres tienen que utilizar para mantener eso, eso, ready, clean? ¿Los trucos? Sí. Darse su vapor, darse su vapor de hoja de guándule, y algunos trucos más, que lo busquen por Google. Eso, eso, claro, para uno cuidarse. Ok, entonces... Hay que cuidarse. En algún momento, por tu físico, por como tú te ves, ¿ha llegado algún hombre que te ha ofrecido dinero para estar contigo? Oh, claro. ¿Cuánto te han ofrecido? Tú sabes que ellos hay unos cuantos locos que tiran unos numeritos que ni ellos mismos alcanzan. Ok. Pero uno se hace la loca, no, porque tú sabes que yo trabajo, yo no entro en esa, en verdad. ¿Tú no entro en esa? ¿Tienes pareja actualmente tú? No, soltera. ¿Y cómo una morena está así tan soltera? Es que no, es mejor estar solo mal acompañado, mi amor, porque dime. Pero tú sabes que hay una dependencia económica en el 80% de las mujeres, que no es que necesitan obligatoriamente al hombre, pero que para su dueño y para su sangre... Yo duré nueve años en una relación y no me dio resultado, y solté eso. ¿Coño, nueve años no te dio resultado? No me dio resultado, porque... No, no me dio resultado. El único beneficio que yo encontré en esa relación fue la hija mía y ella. Solté eso, porque era una relación tóxica. ¿Era un haitiano o un dominicano? Un haitiano, un afroamericano haitiano, que yo no sé cómo él tiene esa mentalidad de un hombre que después de nueve años quiere investigar mi vida, que qué sé yo, qué, eso no está. ¿Qué era lo que él quería hacer? Oh, que a él siempre le decían algo, que él se llevaba de lo que le decía a la gente, donde él me conoce bien y yo le dito mi confianza. ¿Pero tú no le llegaste a pegar cuernos, no? No, nunca. Es que ellos no se sienten bien, ustedes los hombres no se sienten bien cuando no le pegan los cuernos. Yo debí de pegarle los cuernos. Ah, si se los pegan es que se sienten bien. Claro. Ustedes se sienten bien, mansitos se ponen. ¿Y por qué? Porque les gusta la leche de otro hombre. Anda, el diablo. ¿Pero es verdad eso? Es que es verdad, eso lo amansa a ustedes. ¿Y cómo es que funciona esa teoría? Yo no sé, yo sé que no le llegué a pegar cuernos, pero yo debí de pegárselo. ¿Te arrepientes? Me arrepiento mucho, bastante. Mira, tú me dices que es un afroamericano, un haitiano, tiene... Él se crió en los Estados Unidos. Ok. Lo natural, por lo menos lo que yo veo cuando voy a zona turística, es que a los blanquitos les gustan los morenos, vienen a buscar su morena para acá, y a las personas de piel oscura les gustan los blanquitos. Entonces, no estás en un medio contradictorio, ¿te gustan tus morenos, te gustan tus... A mí me gustan, a mí me gustan como sea. ¿A ti te gustan? Que me entiendan. ¿Que te comprendan? Normal, sí. Físicamente... Yo no discrimino. ¿Cómo tú creerías al hombre perfecto físicamente? ¿Cómo lo creerías? Oh, que sea trabajador. Sí. Emprendedor. Sí. ¿Qué sé yo? Pero físicamente, el color... ¿Que no me importa el color? Solamente tiene que tener cerebro y ya. ¿Y el tercer pie? Eso basta. Ah, y que sea alto, normal. ¿Por el tercer pie importa? No tan bien, pero no tan chiquito, sí. ¿Pero el tercer pie importa? ¿Cómo así? ¿El tercer pie? Porque hay gente que si va a una playa desnudo, va a hacer tres huellas... No, no, si lo sabe usar, puede ser chiquito y lo sabe. Hay hombres que lo tienen grande y no lo saben usar. ¿Chiquito? ¿Por qué para entrar de ti? Es que no te estoy diciendo que me gustan chiquitos, pero yo te estoy diciendo que hay hombres que lo tienen grande y no lo saben usar. No le sirve de nada tenerlo grande. Vamos a dar una clasecita. ¿Cómo se usa bien eso? ¿El qué? Oye, mi amiga. ¿De lo que estamos hablando? Es que yo no sé eso. ¿Saben ustedes los hombres? ¿Es que tú puedes dar un truco, ojalá? No, yo no sé. Mira, la última vez que tú tuviste con un hombre hace que tiene. Hace tres meses. ¿Tres meses? ¿Y ya tú me hablas con ese chiquito? No. Culminó la relación ahí mismo. Gracias a Dios. ¿Y por qué tus amigas se ríen y cosas? Ah, porque ya saben que cuando yo salgo de algo, no ven las mujeres. ¿Y cómo te has aguantado en estos tres meses? Los tres meses, bien. Normal. ¿Qué tú crees que tiene una negra? Yo me doy mi ayudita. ¿Qué tú crees que tiene una negra que no tiene una blanca? Real. Bueno, no me pongas en contra de las mujeres blancas. No, no te vamos a poner en contra, porque esto no es un combate, sino es como dando una explicación. Es que no sé, como que nosotras tenemos como algo, como algo diferente, tú sabes. Es como algo, mira, yo he llegado a lugares y yo he llegado a lugares y veo pilas de mujeres duras, qué sé yo qué, con el pelo largo. Pero yo llego con mi azo y llego con esa actitud. ¿Me entiendes? Y es un problema. ¿Me entiendes? Yo no sé, es algo. ¿Tienes como su saboco natural? Tenemos algo raro, es algo del tablo que tenemos. Algo raro, sí. ¿Tú crees en cosas, en hechicería? En hechicería, como existe el bien, existe el mal. ¿En algún momento te has practicado tú alguna brujería? Yo he practicado brujería. Sí, no, te digo, para tú amarrar a los hombres. No, yo amarro a los hombres con mi coco mordán, yo no amarro a los hombres con brujería. ¿Cuándo has hecho brujería de fábrica? Ya. ¿Pero conoces la hechicería? ¿Has visto personas haciéndolo? Como te dije, como existe el bien, existe el mal. ¿Pero en algún momento lo has visto de cerca? Claro. A mí me han puesto brujería en mi negocio. ¿Y qué pasa cuando te pones brujería? Yo le he hecho agua y que sea lo que Dios quiera, Dios es grande. ¿Y no te ha pasado nada hasta ahora? Estamos aquí. Ok. Estamos hablando de que heredaste la genética, el color, el saoco, pero en temas religiosos. Porque es muy distinto. Ese tema, hay una barrera entre lo que se cree en Haití y lo que se cree en República Dominicana. Sí, sí. A nivel de creencias religiosas, valga la redundancia. Entonces, en el caso tuyo, tú no heredaste un chinde para allá de que yo tengo mi santo, tengo mi cosa, ¿no? Bueno, yo creo mucho en los santos, si tú supieras, pero creo el primero en Dios. ¿Tú crees en Santa Marta y eso? Ajá, por el afro tú lo dices. No sé, las que amarran a los hombres, con esa me dicen. Yo no sé, ¿no? Me dicen que si una mujer se le monta a Santa Marta. Y eso que yo me llamo Marta, a mí me dicen Marta. ¿También? Claro, a mí me dicen Marta, mi apodo. Mientras Marta tenga el nivel de Santa Marta montado y que amarran a los santos. Yo no sé, yo no sé. Bueno, es un problema. Tus redes sociales, ¿cómo la gente puede seguirte? Tu número de teléfono, no sé lo que tú quieras. ¿Cómo la gente puede encontrarte? Oh, Magdalena 0618. Arroba Magdalena 0618. Y el hombre que te pruebe quedó un perrado. Yo no sé, no, no sé. Magdalena. Gracias. ¿El número lo necesitan? No sé si ella quiere dar su mano. Pero si da su número le van a tirar mucho Magdaleno. Ah, el número de mi negocio. 829-497-0853. Cuidado, no hables que me diste la entrevista. Para negocio, me tiran, ¿eh? De negocio ese número, no se equivoquen. Espera, en el caso tuyo, miras que a la cámara tú tienes. Ana, en el caso tuyo, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Tú entiendes que ha sido difícil o normal? Ha sido difícil. ¿Qué ha pasado tu vida que te ha marcado o normal? Pero ya, no voy a hablar eso. Ok, no vas a hablar eso, pero simplemente... Ese es el que me ha dado duro. Eso es lo que realmente a ti te ha marcado todo el tiempo. Sí. ¿Tú tienes hijos, hija? Sí, tengo dos. Ok, ¿y cómo mantienes el cuerpo tú, teniendo ya dos muchachos? No sé. Para que no te salga barriguita. Genética. Genética. El tema principal de este documental es la genética. ¿Cómo se hereda esa genética? Y cómo esa genética... No sé, cómo le crea unos parámetros a los tigres, a los hombres. De que, bueno, está bien la blanquita, pero hay muchos tigres y dicen, oye, la morena se ve bien al final. Entonces, la genética, me imagino que fuera de tu madre, ¿no? Sí. Tu madre tiene sus atributos. Uf. Usted le pone un vaso ahí. Yo creo que casi, casi me ponen un vaso ahí. Pero a tu madre se le pone un vaso ahí, no se le cae. Sí, y a mi abuela se le pone dos. A mí tal vez me ponen tres ahorita. Ok. Ah, porque sigue creciendo. Sí, porque yo no tenía... Porque parí el segundo fue que vine a abrir. Ay, y todavía va a seguir creciendo. Ay, si sigue creciendo me voy a quitar, porque es que ya no voy a poder bailar. ¿Te vas a quitar para regalarlo? A la gente. Que regalen ese líquido. Mira, o sea, que fácilmente tú andas con los muchachitos sentados ahí atrás de ti. Ya lo saben. Mira... Salimos a mi madre. ¿Y tú tienes hijos tú? Ya. ¿Cuántos? Dos. Charik y Aromi, dos tesoros. ¿Dos? Sí. ¿Tú todavía no te has hecho operaciones, nada? Gracias a Dios, no. Estoy un poco flaquita, tú sabes. La gente que me conoce sabe cómo yo era, pero ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás flaquita? Dime la realidad. Las cosas de la vida. ¿Tú sabes? ¿El tiempo? ¿Despresión? No, no. Tiempo. Mi temporada. Ahorita yo subo de nuevo. ¿Ahorita subo? Sí, sí. Y me establezco. Mira, en algún momento has pasado tú por una depresión. Recuerda que las mujeres que son... Bueno, el ser humano. El ser humano normal, claro. Que son... Tú me entiendes, que son solos, que ellos hacen sus cosas, que se buscan su dinero. Llega un tiempo que crean una cachaza, que por fuera tú lo ves que son lo más fuerte, pero al final necesitan a alguien que lo consuele en algún momento. ¿Pasa contigo eso? De que hay veces que tú tienes que tener una cachaza por el ambiente en que tú te manejas, pero realmente eres una persona frágil por dentro? Sí, a veces. ¿Qué pasa? Tú sabes que uno tiene a veces su baja, que uno quiere decaerse. Yo estoy jovencita todavía, pero para mi edad soy súper madura. Y uno tiene que saber cuándo uno se tiene que afligir y doblar rodillas y creerle al único, que es Dios. Y darle para adelante. ¿Qué edad tú tienes? Yo, 24. ¿24? Sí, para 25. 26. 26. Ah, no, son jovencitas todavía. ¿Con 26? Sí. Yo pensaba que ya yo estaba allá. ¿Te falta mucho? No, tampoco. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado a ti en la vida, chica? ¿A mí? Sí. Real. El día más triste, el día que tú me lloraste. Bueno, cuando estaba recién llegada al país, que me incautaron, me encerraron en el apartamento donde yo estaba viviendo, y tuve que deambular por las calles, porque no tenía nadie acá, tú sabes. Sola, todavía eran como las 5 de la mañana, sola. O sea, agarraron unos tipos como por las Américas, tú sabes, me montaron un motor, me llevaron metidos para allá. Yo, no sé si tú sabes, por ahí por el hipódromo, metidos para adentro, donde no hay... Tú tiras un grito y ni el **** lo escuchas. Ok. Por ahí, y... ¿Te marca la **** lo menos? Tú sabes que no me **** porque soy inteligente, pero ya, más no. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Hicieron lo que les dio la gana contigo? No hicieron lo que les dio la gana conmigo, no hicieron lo que les dio la gana conmigo. O sea, no me **** porque yo fui inteligente. ¿Tú estuviste manejante? Súper manejante. Si tú tuvieras la oportunidad de la **** la vida, yo ahora mismo, dándole un poco. No, en dos tiempos. ¿Se la quita el culo? Sin pensarlo. No, todo. ¿No te tiembla el curso? No. ¿Tú has peleado en algún momento con mujeres? Sí, tú me ves el por, te diré, esa morena le da... No. Yo he peleado dos veces en mi vida nada más. Y era cuando era carajita. Y no hace mucho con una tipa, pero... ¿Por qué peleaste con esa tipa? Dime la realidad. Porque yo estaba encojonada, me hicieron algo en mi casa. Y ella le pasó por encima del carro. Y yo le dije a ella, mira, ¿por qué le pasas por encima del carro si el espacio de la calle está demasiado... Como que amplio, eso es un abuso de tu parte. ¡Ay! Como que ella quiso hacerlo y me encontró como con la **** travesa. Ok, la tenía como la china, al revés. Y no dimos golpes. Se entraban al trompado de una vez. Por cosas sencillitas, por eso sencillito. Yo tenía la sangre travesa y le dije. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, fue una tontería realmente, porque para separarnos me dieron dos cubazos en la mano para que la soltaran. Ah, no, pero tú la tenías, era que te le iba a arrancar la cabeza. Ana, ¿tú has peleado en algún momento? No, Ana no, nada de eso. Sí, cuando era chiquita, muchísimo. Ana, yo veo que tú eres como la más conservadora de todas estas. ¡Guau! Esa es la realidad. Ella te dice, yo, ¿por qué tú eres tan seria o qué, lo que, dime? Ella me conoce. Yo soy muy... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Tú eres la más tu vida realmente? Un poco. Un poco. Ana, yo sé que hay muchas propuestas en este momento. Por el tema de tu físico, de todas las morenas que la tienes. Puedo decir que la tengo ahora. O sea, antes uno, gracias a Dios que existe el tiempo. Claro, y nunca se va a parar. No. Ahora, Ana, ¿tú en algún momento te has visto tentada por una de esas propuestas que te han hecho? Te dice, coño, no, dinero. ¿Qué es lo más que te han ofrecido, Ana? No. Oh, viajes. Los tigres de Instagram. Que, oye, ellos te ofrecen eso. Ahí me mandaron los otros y una foto de mucho dinero ahí en una mesa. Dice, ¿qué eres tú? ¿Qué sabes? Y yo nada más me río porque eso es un toto. Yo creo que mínimo es del jefe de ellos y le tiran la foto y no lo mandan. Para brillar. Me han ofrecido viajes. Una foto que agarra mi Instagram. Tal vez, tú sabes, me han ofrecido viajes, casas, de todo. Pero no. Ok. Ana, en tu caso, tú que no navegas mucho en el mundo de los hermanos haitianos, pero al final eso te corre por la sangre. Tu madre haitiana y tu madre, yo me imagino, tu madre y tus hijos son las cosas que tú más quieres en el mundo. Claro, claro. Es la realidad. Y tu esposo sí lo tiene. Entonces, ¿tú creaste esa genética? ¿Realmente tú heredaste alguna cultura de ellos, como la comida, la religión y eso? Sí, la comida. Me gusta mucho. ¿Qué te gusta? La comida es leguín. ¿Leguín? Piclín. ¿Minglín? ¿Piqué? ¿Qué fue lo que tú dices? Mira, piclín. Piclín. Así mismo. ¿Y qué condimento lleva eso? Yo no sé lo que somos yo. Es como un repollo. Le echan zanahoria, yo creo que, ají, picante, pica mucho. Por eso es más me gusta, pica mucho. Y el legumbre, no lo hacen ni que como lo hacen los dominicanos, le echan cerdo, le echan muchos tipos de carne y también un toquecito de picante. Ok. ¿Eso te gusta mucho la comida de...? Aitiana, eso sí. ¿La mayoría de la comida? Lo único, lo único. Pero después los otros no son tan buenos ni tan malos. Esa gente, nada que ver. Mi mamá, mi mamá, que es aitiana, dice no te ligues con esa gente. Oh, son malas, dice ella, ¿no? Parece que ya ha pasado mucho, pero me dice no te ligues con esa gente. Y tengo miedo tener amigas, porque dicen que cualquier cosa que tú le haces te van a echar brujería. ¿Tú crees que la brujería tiene un poder, que te puede a ti poner placa y vas en una cama? Como existe el mal, existe el bien. Pero no le tengo miedo, o sea, porque yo no me ligo con esa gente. Solo tengo a mi mamá y ya. Ok, yo veo que ella, cada vez que tú dices algo, como que se ríe y te tapa con esto. ¿O qué tú te tapas, Mery? A ti te gusta el cándale, la risa, la chica, yo tú eres una persona así. Pero el que se ríe mucho, o el que sonríe, porque estás sonriendo ahí. El que sonríe mucho como que tiene como... es maldadoso siempre. Como que máquina, tiene un pensamiento, tiene algo claro en la mente, ¿no? Yo soy buena, lo que pasa es que nos conocemos a ella. Ok, tú te llegan muchos recuerdos a la mente. Y me río, porque tú sabes las cosas que tú le dices. Que yo hablo. ¿A ti te gusta la comida haitiana? Yes. ¿Cuál te gusta? Me gusta el suyumu. ¿El suyumu? Me gusta el piquris, me gusta la berenjena. Mayormente la comida haitiana tiene mucho picante, mucho picante. ¿Pero la berenjena te gusta? Sí, la berenjena que hacen los haitianos, me encanta. Me encanta. Llena de carne, muchísima carne, es bastante saludable. Y es como un toquecito, como que no es lo mismo. Y el moro, ¿qué hacen? Mira, yo estoy en... Y el moro, ay, Dios mío. Pero el moro, el moro haitiano y el dominicano, ¿no? Compiten, yo... No, no hay competencia. Compiten, son... Compiten. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el haitiano que no tiene el dominicano? Es que uno nunca... No, 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 no me refiero a eso. ¿Tú no ves que la mayoría de gente... El moro, el moro, el moro. Le echan algo diferente, ¿no? Parece, como que lo sazonan más. A un nivel... Pero es saludable, pero como que lo sazonan más. Que cuando tú te comes eso, tú hasta vacío. Tú no necesitas una pieza de pollo, tú sabes. ¿Pero cómo está vacío eso? Hasta vacío, te puedo meter ese moro. ¿Y lo otro que tú dijiste de que su chino fue? ¿Cómo que se llama? Piquis, suyumú... ¿Suyumú? ¿Qué es eso? Es como un sancocho, ¿verdad? Es una sopa. Es una sopa. Sí, como una sopa. Tú sabes español, sabes inglés, tú sabes también el creol. Lo manejas. ¿Cómo es? Muy bien. Yo sé. Cotila. All it is. Yo sé inglés porque me gusta. Yo estoy en proceso de aprender creol. ¿Qué significa que sí, sí? Sí, no sé. ¿Cómo? Sí, sí, una vaina, sí, sí. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, en el caso tuyo, ¿tú sabes tu ching de creol también? Yo entiendo mucho, entiendo mucho perfectamente, pero al tirarlo. Hazle una pregunta a ver si ella se entiende. Vamos a ver, lo que sea. ¿Qué es lo que se dice en creol? ¿Qué es lo que se dice en creol? Ah, ya, ¿qué yo sé decir en creol? Exacto. ¿Qué tú sabes de ese en creol? Oh. Sí, sí. Ay, Dios. ¿Para qué suene? No. Mira, ellos, ellos discuten, o sea, que si yo hubiera hablado mucho eso, uno mira, le den la madre discutiendo, porque esa gente te dice la palabra así, cuando te están diciendo como, na, 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 lo ponen así, es para que te den la madre, y se decían. Exacto. Yo sé, par, lo que pasa es que no sé hablarlo bien, pero yo lo entiendo. La madre significa, vete, vete para la mía. Ustedes saben malas palabras, nada más, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 yo digo, permiso. Yo te dije como, eh. ¿Cómo estás? Y ahí tú no le, ahí no dijo nada. Yo digo, permiso, eh. Ay, a mí se me olvidó el permiso. Mueme nega la chan. Mueme nega la chan. ¿Por qué? Nega. Neg es hombre. Mueme nega la chan. ¿Me gustan los hombres con cuarga? Tú sabes también un poquito. No, palabras de decir el c***. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, no. ¿C***? No, mu***. Ah, pero yo soy dominicano, estoy en francés. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando, culebra? Dime gracias, Magdalena. Claro. Claro. Entonces, mira, despídense de su Instagram, comenzando por ti. No, puedes seguirte y todo eso. ¿Qué te lo sabes, mam? ¿Se tiene nada? No, yo me lo sé, para que me sigan de una vez, tú sabes. Claro, para que me sigan rápido. Dale, dale. Ahí están siguiendo todos los tigres ya. Eh, me instaban la rayita abajo. Ana, rayita abajo, Martínez. Si ustedes quieren... Dale, dime el tuyo ahí, dale. No, yo no sé, Carlita. Tienes el pro, bueno. ¿Tú sabes? Dale. Yo no... Team Meli. Team Meli. Team Meli. T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E porque depende de la persona depende si tú estás más arriba y no está más bajo te chancea cuál es tu nombre chica y ser venientes y ser que da tú tienes 23 23 años y ser yo te he visto en varios vídeos de las redes sociales y bailando y cosas tú si yo bailaba antes en vídeo musicales dices antes porque ya tú no bailas en eso no cambié de vida porque vi como que no está no era mi mundo porque vi como que hay que estar en la calle metido todo el tiempo yo no descansaba y más que me estaba descuidando de mi niña también tiene una niña si yo tengo una niña ok mira tú eres arrayana verdad que si tu madre o tu padre es haitiana mi madre es haitiana tu madre es haitiana tu madre en algún momento te llegó a decir o te ha dicho cómo se conocieron tu padre y ella no yo no me dijeron de que perfectamente pero me dijeron que fue como un familiar de mi mamá un negocio jugando dominó mi papá y ellos se conocieron ok la historia de tu madre te la sabe a qué edad tu madre llegó a república dominicana y cómo llegó y todo eso no sé específicamente a qué edad pero sí que se que ella llegó pequeña aquí ya se creó con su papá y después vino aquí llegó aquí donde su mamá ok el hecho de que tú me digas de que los vídeos musicales y la cosa se coge mucho la calle en algún momento es esa cosa que pasaban en ese entorno te estaban arrastrando a ti algo que tú no querías lo que pasa es que yo sea yo entré al mundo pero yo no sabía en realidad porque sabes que uno la cosa se vende de afuera pero desde adentro nada más la se ve uno entonces aparte de eso mi mamá es pastora mi mamá lo que me enseñó fue la iglesia entonces el temor a dios que mi mamá me enseñó eso fue lo que me hizo como apartarme un poco ya yo vi que eso no era lo mío porque a mí realmente lo que me enseñaron fue la iglesia entonces qué era lo que se veía en ese mundo de los vídeos musicales era algo como corrupto uno tenía que mantenerse bebiendo para no mantenerse relajado party de madrugar y todo eso entonces me decido un poco de mi niña tú me entiende ya no era lo mismo yo no casi no pasaba tiempo con mi niña porque mantenía muy ocupada en vídeo y eso entiende ok este documental la base de este documental es aparte de ver la liga que han tenido los haitianos con los dominicanos que se llevan como hermanos mucha gente que entienden que no y hay temas políticos y otra cosa que son más son problemas ya del país que si tienen que resolverlo no se dice que no pero no quita de que en los barrios el que no es de barrio entiende que el dominicano y el haitiano piensa como ellos que yo no quieren saber lo haitiano por el dominicano y el haitiano en el barrio se unen trabajan juntos tienen la misma costumbre fácilmente un haitiano puede ser jefe de un dominicano en una construcción y no hay ningún problema realmente tú has visto en algún momento problemas racismo en el barrio de que por tus haitianos te traten de una manera diferente en mi barrio por ejemplo en mi barrio no porque mi barrio es como algo de familia familiar yo hay creci y nací de chiquitica entonces ya cuando ya por ejemplo cuando ella yo fui creciendo que fui tomando juicio ya mi mamá estaba lidado entre mi familia sabes yo vivo en un barrio de familia entiende pero todavía no me ha tocado y que eso pero si yo vi en algunos lugares que haya visitado como diferencia entre el haitiano y el dominicano porque tú crees que pasa eso mucha gente dice que los haitianos son malos pero para mí yo digo que todo depende de cómo tú lo trates a ellos o también de cómo es sea la persona porque mi mamá es haitiana y mi mamá es una excelente persona es una persona que incluso ella es ella es directora de una fundación y ella lo que hace que brega con la comunidad o sea ella se lleva súper bien con la comunidad ok tanto como hay dominicano bueno hay dominicano malo tanto como hay haitiano bueno hay tiene malo no como hay chino bueno y chino malo eso no tiene que ver donde tú nascas no tiene que ver tus raíces eso lo que tiene que ver tu crianza y hay veces que no es la crianza simplemente que la gente se vuelve mala porque se van a volver malas en el caso tuyo o bueno en el caso de todas las entrevistadas de este documental me dicen de que tienen algo por adentro tienen un santa malta tienen una vaina que emperran a los hombres de verdad que los hombres dan atrás de ella que los hombres tienen que matar gente por ella lo hacen pero que cuando los hombres la prueban quedan locos que aunque se vayan con otra mujer le gusta esa morena eso es real bueno en mi caso si yo no soy haitiana completamente ya rayana normal está también dominicano yo tengo eso yo no sé las otras tú le emperra los hombres como tú lo sabes como tú lo sabes tengo esa suerte porque cuando yo le saco los pies me ven llamándome eso tú sabes no le paran que uno te casado ni nada como que no le importa tú me entiendes yo como que llaman entonces la forma en la que ellos se comportan eso es lo que me da demostrar tú me entiendes que uno tiene esto y además de eso yo lo he sentido también y yo me lo han dicho en algunas ocasiones tú me entiendes de acto te dicen te dicen que tú como que no sé como que tiene un sábado que lo vuelve lo que era tú tiene el coco moldán y que esa vaina que algo que tienen la morena no sé si la blanca lo tienen que aprieta salgo como natural yo lo tengo natural yo no sé no hablo por mujer forma mujer yo hablo por mí porque yo no he estado con mujeres tú lo tienes natural tú no lo tuviste que entrenar ni nada de eso no te lo han dicho los hombres tú tienes esa vaina y que tú le responde cuando te dicen eso me gusta que te halaguen de esa manera no yo le digo ah pues tú lo sentiste eso es lo que yo le digo que si ellos lo sintieron por eso también me he dado cuenta ok en república dominicana estoy estando aquí pero sabiendo que tus raíces vienen de esta parte de la isla vienen de haití tú en algún momento has pensado visitar haití para ver cómo es para ver cómo son cómo actúan las personas que llevan tu misma sangre en su país verdaderamente si no he tenido la oportunidad todavía porque yo no me crie con mi mamá me crie con mi papá y si en realidad me gustaría ir porque allá hay familia de parte de mi mamá su papá está allí sus hermanos entonces sería un placer para mí conocerlo a ellos personal porque por las redes en llamadas y eso son unas personas excelentes o sea sabes que hay personas que tú la conocen y como que te da igual conocerlo no conocerlo pero hay personas como que te llaman la atención a tú quieres conocerlo de qué mensaje tú le manda al público a la gente que te está viendo ahí y que la gente comprenda que los barrios no solamente los frailes aquí no solamente en la caleta no solamente en boca chica sino que lo mina herrera lugar carrizo simón bolívar capotillo la sursa en todos lados y también en los campos para los pueblos en todos lados cuando se habla de trabajo cuando se habla de la cultura de tú comete un arroz con huevo a la 12 del mediodía cuando se habla de que tú tienes que salir a la cena cuando se habla de la clase humilde como somos nosotros no hay esa división racial de que los haitianos nosotros somos dominicanos vamos a darle problemas simplemente hay haitianos buenos y hay haitianos malos dominicanos buenos dominicanos malos porque hay una casta aquí en república dominicana que entiende que el que es prieto no se le puede dar una oportunidad bueno en mi caso sí lo digo por mi mamá porque mi mamá es haitiana y mi mamá fue pastor aquí fue y mi mamá es una excelente persona fue líder de muchos dominicanos también exactamente fue ella sigue siendo líder de muchos dominicanos ya aquí que vive desde pequeña y está lidiando con personas dominicanas también porque para que la gente comprenda los haitianos y los dominicanos se llevan de una manera fenomenal hay un problema político en república dominicana que ya son fuerzas superiores ya son los que tienen el poder los que guían la república dominicana como también lo que tienen el poder de organizar haití ya sea una nación extranjera o ellos que se organicen son los que tienen aquí la voz el voz la voz y voto para ello poder verdad decir estos son los cambios que se pueden hacer pero la gente entiende que república dominicana es un país racista y no es así porque yo qué tiempo tengo yo tengo seis años andando en los barrios y yo en ningún momento me he topado con un hecho que yo diga coño eso racismo no puede hacer eso o sea es la realidad y hay veces que en el exterior fuera entienden de que los dominicanos somos racistas gracias por la oportunidad de entrevistarte algún contacto donde la gente pueda hablar contigo lo que sea conocerte y apoyar bueno mi instagram en la is oficial entre todos también en facebook y ser benítez ok ya todos saben estamos aquí mi gente seguimos dándole continuación a este documental hoy un nuevo día y nos encontramos con dos damas ella es haitiana y tú eres a rayana no ok a rayana pero tú como me dice la dominicana todo el tiempo te criaste aquí pero al final mantiene entonces mi mamá tuvo tres que nacieron allá pero no somos nosotros los más chiquitos nacimos aquí ok hablo un poco maduro tú estás tímida estás nervioso claro que sí porque porque tú estás nervioso porque no me había informado de que se trataba eso ok pero ahora la pregunta mía es tú eres una tigra de gente que tengo una mujer que te desenvuelve en toda la área no que no una parigua yo te deja coger depender no mi amor yo tuve que ser madre y padre a la vez y me sé defender con la vía porque tú no tienes que estar nerviosa cuál es tu nombre cuál es tu nombre chica excusa joanny charles joanny charles ese apellido es haitiano o en república dominicana hay que no tienen que ser haitiano con ese apellido haitiano ok yo voy a comenzar con la historia de ella luego voy con la tuya en el caso tuyo me dicen que tú viniste a los siete años de haití a república dominicana exactamente como tú llegaste aquí a república dominicana primero como fue tu crianza en haití no me acuerdo mucho de mi crianza sólo que sé que mi madre falleció cuando tenía como siete años y entonces tengo unas familias que viven aquí desde hace mucho tiempo que son hermanos de mi madre y entonces ellos fueron en auxilio de nosotros allá y nos trajeron para acá ok exacto entonces lo que provocó realmente que tú estés hoy en territorio dominicano fue que tu madre murió y ustedes quedaron solos como quien dice exactamente porque cuál fue la causa del fallecimiento de tu madre presión alta ok la presión se le disparó entonces llega aquí a república dominicana de qué manera en ese momento fue de una manera ilegal fue por un autobús eso que entran de qué manera fue legal no sacaron el pasaporte nos pusieron visa y cogimos la guagua de caribe el turno y pagamos el ticket normal ok con siete años yo sé que tú no te recuerdas mucho porque al final está chiquitica pero cómo eran las cosas allá como cómo se veía eso para mí eran bueno todo porque yo iba para mi colegio normal venía para mí era una vida normal como todos los los niños como todos los adolescentes ok entonces en tuya para tu colegio normal volvía no había un problema como hay ahora en haití en el sentido de que era peligroso no para nada eso empezó después del terremoto porque ahí fue que vino el caos después del terremoto exactamente ok entonces tú llegas que a república dominicana en qué lugar te mudaste cuando llegaste aquí viví en los frailes en el 11 y medio de las américa en ese momento cuando tú llegas aquí y dura par de meses aquí donde tú estaba mejor donde te sentía mejor en tu país o en este obvio aquí me sentía mejor porque mi tía me daba una buena te trataba bien sí y no me faltaba nada y allá en haití prácticamente me faltaba la mayoría de las cosas de porque parte después que se murió mi madre ok cuánto hermano tú tienes somos cuatro pero falleció el mayor y quedamos 3 ok actualmente qué edad tú tienes 33 y en nueve días compro 34 está casi de cumpleaños casi 20 cuántos años detiene 42 años 42 años pero usted se ve como joven como que está durita para esa edad mucha gente me lo dicen pero me siento segura y orgullosa de mi edad pero hay algo es simplemente la genética porque se dice que los blancos envejecen más que los morenitos entonces en el caso tuyo usted cree que la genética usted tiene algún truquito que no pueda dar para mantenerse joven cuál es el truquito es la genética porque mi mamá tiene 70 años y tú la vez no cree que tiene la edad que tiene la durita todavía más dura que yo ok en el caso suyo yo sé que usted si lo tiene esta pregunta un poco fuerte pero realmente esto se trata de la genética y eso hay que tocarlo a profundidad porque las mujeres de su color y de mi color pues yo me considero moreno también al final todos nosotros somos morenos se dice que tienen algo que se llama coco moldán usted sabe lo que es no creo eso se practica eso se practica eso hay mujeres que supuestamente nacen con eso he oído decir eso pero también se practica ok entonces dime tú todas las mujeres tienen esto porque eso es muscular porque uno lo que tiene que saber hacerlo y automáticamente lo vas a tener tú conoce bien el coco moldán tú sabes lo que es eso algo y que esa vaina pues me dicen porque eso oh dios no sé eso es algo que la mujer utilizan con su músculo con la pierna con los pies con que interno eso es dentro del bien aunque aquí en el pecho y entre en el vientre en el vientre no en el vientre no y nada porque toda la fuerza aquí todo lo que tú utiliza porque te lo ha practicado es puede hacer a usted se lo han dicho coño tú tienes esa vaina no exactamente otras cosas no tiene más cosas cuáles son las cosas que tú tienes que estamos culturizando a la gente que no sabe que creen no la morena son un flow porque por eso dicen que cuando un hombre está con una morena dije que la muda en un lado y sigue con la de la casa por otra atrás de la morena entonces estamos descubriendo que lo que que lo que ustedes tienen no nosotras las mujeres o sea las haitianas la diferencia que hay entre nuestra vagina con las dominicanas cuando las dominicanas paren ellas no guardan reposo no guardan sus cuarentenas como dicen y al otro día están en la calle cogiendo sereno haciendo todo tipo de cosas y la mujer haitiana cuando paren prácticamente duran tres meses para volver a tener relaciones y le hacen tratamiento le dan vapor a esa antes de ellos hacer ciertas cosas por eso que la mayoría un 80% de las dominicanas tienen esa cosita media floja y todo eso y hay mucha también que la tienen como muy muy lubricosa y todo eso tiene que ver con que yo no guardan reposo cuando yo pare usted guardó reposo verdad que sí bastante ok qué tiempo de reposo te guardó luego de que usted dio a luz en cada uno guardé tiempo diferente porque youtube 3 la primera guardé tres meses y el segundo igual de dos meses y 18 días porque estamos hablando de genética ahora vámonos a la cultura la cultura tiene que ver desde la comida hasta la religión usted sigue teniendo ese apetito para la comida haitiana o ya se acostumbró su paladar totalmente a la comida dominicana o hay comida haitiana receta que usted la hace y se la con sí hay comida haitiana que yo lo hago en mi casa me la como y me acostumbré a la de aquí totalmente me gustan toda la de aquí pero de vez en cuando me da mi antojito de allá usted come comida haitiana también porque mi mamá me ha enseñado algunas cosas cualquier cual es la comida por ejemplo legumbres que se hace con todos los vegetales con la cama con la carne dentro y eso es muy bueno eso te gusta pila me encanta en este documental hay varias a rayana y haitiana que me lo ha mencionado mucho eso de que legumbres si eso es algo y contiene mucha vitamina hierro y eso ayuda bastante más que la carne ok ella es haitiana 100% pero ya aquí ella se adaptó a la cultura de república dominicana en el caso suyo usted tiene una mezcla su padre era dominicano verdad ok entonces en algún momento su madre le ha contado la historia de amor de cómo conoció a su padre no porque tuvo estuve la suerte o la mala suerte de cuando mi padre murió yo estaba muy pequeña que murió de que murió su padre de un infarto ok pero no le dijo cómo se conocieron ok entonces en el caso suyo se dice por ahí que las haitianas y la que tienen la sangre como usted lo que pasa es lo que me diferencia en mi documento yo digo que soy haitiana donde quiera que yo llego claro porque realmente no tiene nada de malo un haitiano y un dominicano si digo que no siento que estoy negando a mi mamá y siento como que eso uno no tiene o me siento incómoda cuando que tienen los haitianos que tú dices que tú no eres ya no yo soy haitiana soy nacida y criada aquí al final hay muchas personas que entienden que república dominicana es un problema no es de el problema el problema es que lamentablemente tanto en haití como en nuestro país de en la historia no enseñan que nosotros somos enemigos por realmente somos seres humanos y convivimos ya cuando nos vamos a los temas políticos son un poquito más profundo de que tal vez la que no tienen una situación en este país y llegan aquí pero ya son un debate de nunca acabar al final si realmente aquí en este país fueran un haitiano no pudieran de la calle pero aquí mira como los dominicanos latiano tienen relaciones su esposo es dominicano no tengo no tiene pero te atado con dominicano sí el padre de mi hija es dominicano y que le gustan más los dominicanos los haitianos me gustan lo que me conviene te gusta lo que te conviene que esté la comida y todo el tiempo y su par de pesos que piensen mis hijos que esté la compra de mis hijos ahí al día que me paguen mi casa que me traten bien que trate a mis hijos bien a por lo suyo conveniencia no amor porque todo el mundo hasta los animales se trata bien este se te aman si tú no tratas una persona bien como pretende que te va a querer eso es así entonces ya oiga esto se dice que en esa cultura está la cultura del vudú de la vaina no sé de la brujería se dice pero que ya la brujería es un término como más despectivo a la creencia que tienen mucho porque no mucho practican brujería de que le van a meter un pincho de que una vaina para mucho que lo hacen pero hay mucho que no ahora hay otros estoy redundando mucho por la cultura de ustedes básicamente que ustedes tienen su creencia en sus dioses y en su petró como dicen y en su cosa verdad que sí entonces en el caso suyo usted cree que una mujer tiene la capacidad de con santa malta o una vaina de esa amarrar un hombre y ponerlo a que anda atrás de esa mujer todo el tiempo si la tiene al igual que existe el mal existe el bien eso yo también lo creo pero usted conoce casos de gente que lo han puesto lo han vuelto loco con eso no conozco ningún caso pero yo sé que si en todo caso que quisiera hacerlo sé que funcionaría o sea pero yo he visto hombre loco atrás de mujer en la calle hombre sin vergüenza que no conocen sus valores igualmente como nosotras las mujeres si no conocemos nuestro valor no vamos a quedarnos donde nos tratan mal y siempre eso hay personas que son masoquistas que se dedican a ser masoquistas entiende pero yo no creo en eso tengo la capacidad que soy mi mamá es cristiana mi familia es una familia muy mencionada aquí en la caleta entiende que es muy respetuoso son todos cristianos la única que está fuera de la iglesia soy yo me gusta mi alcohol me gusta beber y me gusta bailar eso normal a usted le gusta su romo y ya me encanta y usted le dicen a usted que tiene que dejar el romo pero tienen que llevar el de un miñique de los pies que usted prefiere deje el romo que le lleven el dedo no 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 espérate con mi salud no se juega yo sé que usted le pone el dedito hay mal acotejado estoy tratando de dejar la bebida porque por mi propio bien quiero dejar ok yo sé que por tema de indiferencia de cultura y de pensamientos en el cien por ciento de los casos no se da una relación como seria entre un haitiano y un dominicano pero pasa mucho en los barrios por eso lo que la gente cree que no el que no vive en barrios pero se dice que cuando un dominicano prueba una haitiana o una rayana que tienen como es esa ojo de que queda loco eso es 100% real lo que sucede que la mujer haitiana somos inteligentes sabemos tratar el hombre le quitamos el dinero de los bolsillos pero con cariño no así como mucha gente que se lo quita los foques sabemos dar amor entiende eso lo que pasa le damos un buen trato que en su comida en su ropa podemos estar peleando pero en la noche no estamos peleando en la noche se va lo que tiene que irse de una vez claro porque se supone que estamos guapos nosotros como personas pero nuestra relación ok entonces dígame dígame cómo usted le quita el dinero con amor y cariño a una persona de los bolsillos por ejemplo yo tengo 20 años que me dejé del papá de mis hijos y todavía aún él me mantiene con pareja y sin pareja lo engaño fulano tiene la ropa sucia él come en mi casa yo tengo mi pareja porque mire la morenota que usted tiene que estar atrás de usted obligado me lleva 19 años y después de eso no se vuelto a casar más antes de su novia y todo en cuanto me falta en el respeto la suelta ok pero hay algo que también por ventaja hay una ventaja que a nivel de genética a usted se le puede agarrar un vaso activo se le puede agarrar un vaso y poner solo aquí atrás y no se le cae igual a usted también sea realmente los glúteos lo tienen bien lo tienen 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 mucha carne por genética y la mayoría de haitianos o arrayano son de esa manera eso es una ventaja verdad que sí muy buena ventaja porque muchas tienen que hacer y no es lo mismo una mujer natural que es y eso le causa depresión a mucha claro porque tienen que hacerse y nosotras pasamos al lado de ella y no tenemos y no tenemos que hacer mire en el caso suyo usted es una mujer de familia todo como usted se busca el dinero como usted consigue el dinerito para darle a sus hijos porque puede comer yo trabajo desde mi casa pongo uña acrílica pongo extensión y hago trenza y vende asesorio pero usted una negociando y usted que hace también es una pequeña empresaria tengo una cafetería tenía una heladería la quita en estos días hacía trenza hacía si tenía que brillar la hacía también para mantener mis hijos porque te dije que yo fui padre y madre a la vez ok qué pasó con su relación usted fue padre y madre porque tuve la primera relación con un fatal que me sacó de una iglesia que podía sacar una buena persona de mí un buen ser humano de mí y optó por llevarse de su propia familia y cambió radicalmente desde que me sacó de mi casa y ese fatal vino y la desacató usted no no me saca todo lo que mejor le agradezco porque me hizo ser una mujer más fuerte por el sufrimiento por el sufrimiento y por mostrarme que en realidad como son la persona y como es la vida ok aquí vamos evidenciando y si hacemos un análisis ella no dice que a un hombre se le amarra con brujería porque ella ya también está un poquito más adentrada en la cultura dominicana pero ella que 100% haitiana aunque iba en el país con nosotros ella sí dice que eso puede pasar entonces en el caso suyo usted ha visto cosas raras en brujería o casos que le han dicho a usted mira fulano le hizo esto a fulano como usted sabe que realmente eso existe en su país porque conozco personas que viven aquí en santo domingo que lo han hecho que han amarrado a sus hombres y cómo se hace eso cómo se hace eso se hace de muchas formas pero tiene que decirme una más o menos para yo saber para cuando yo vea la vaina para que a mi casa de que el voz será al revés vaina y yo sabe que hay un mene una forma que existe es cuando tú tienes relación sexual con una persona que no es tu pareja confiable que tú lo haces con un preservativo entonces a la vez de tú hacerlo con preservativo no permitir que esa persona te quite el preservativo porque después que te lo quite si lleves con eso te lo puede hacer se lleva a esa él se aprobó ya usted está aprendiendo ok entonces que él hace con esas personas que hacen bueno hay muchas formas de hacerlo hay personas que te lo ponen en una caja de fósforo y lo amarran con hilo blanco hacen muchas cosas y dicen su palabra que tienen que decir lo ponen en congelador mientras tanto que eso está ahí en congelando el hombre tiene que estar ahí hasta que se vaya a la luz un día pero ella está dando unos trucos que si usted entonces agarra y dice coño pero yo tengo mi mi cultura haitiana esos petroces esa vaina me copian déjame yo hacerlo fácilmente tuviera usted a la caleta entero atrás de usted dándole cual mira mi amor te voy a decir algo que me pasó una vez una vez hubo un señor que le encanta la mujer negra él lo deportaron de ella fuera y cuando este señor llegó simplemente se fijó a su familia y esta negrita y esta negrita no es fácil pero me gusta la negra yo estaba trabajando en el lago rintacal que quedaba de aquel lado todos los días yo bajaba para trabajo a pie todos los días él pasaba y me encaminaba resulta que tuvimos una relación muy bonita pero yo por estar media loquita cometí un error metí la pata pegó un cuernito una vainilla no otras cosas es mejor decir que hubiese un acuerdo y nos retiramos nos distanciamos se metió con una muchacha y yo sufrí bastante porque después me enamoré porque a mí me gustan los hombres más viejos que yo mientras más viejos me encanta y por qué le gusta más viejos que usted me gusta no sé siempre tenía esa fobia con los hombres mayores resulta que fui cuando una señora que le llaman luisa igual que yo y san luis y cuando yo llego la mujer me dijo que es lo que yo quería y yo le dije no yo quiero hacer esto y esto para que fulano vuelva conmigo me dijo tú no tienes necesidad de hacerle nada a ninguno el día que tú le hagas algo a un hombre y yo crea que era broma incluso tengo un puntazo ahí tiene un puntazo aquí sí ahí se le ve ella me lo dijo y creía que era mentira intenté intenté y me salió y digo yo no ella me dijo tú no necesita hacer nada simplemente con el hombre estar contigo ya tiene todo andar de año porque el problema es que usted tiene ya su cosa por dentro ya yo puedo llegar no yo puedo llegar donde yo llego y las personas se interesan en mí no sé si por una manera de ser o como yo me comporto entienden pues yo me yo llegué a un sitio y me siento y los hombres le gusta la mujer que lo ignores mientras tú lo ignora y lo rechaza como que este le forma un reto es un reto para el hombre que se dice a muerte que se la da que tiene entonces mientras más importante tú te te hace no que trate la persona más pero mientras más tú reconoce tu valor te da tu importancia como mujer el hombre se enfoca más el hombre no se enfoca en la mujer que está vendiendo el culo que llega está fijándose en aquella puede hacer lo que quiera con esta pero en aquella que está allí tranquila ahí se está fijando y tiene curiosidad de que haya eso es así en el caso suyo te corrobora eso te entiendes que es realidades 20 al final en este documental hemos entrevistado muchos tipos de mujeres que trabajan ustedes saben sus cosas en la calle se la buscan pero estas son amas de casa mini empresaria madre y padre a la vez usted es casada actualmente verdad que sí en una feliz relación no feliz como normal como todas las personas todas las relaciones tienen problemas en este documental han salido varios tipos de personas y quiero dejar ese punto claro de que ustedes son mujeres por las reglas que trabajan y tienen sus negocios ahora hay mucha gente que está viendo este documental ya usted me dijo usted casada pero hay mucha gente que lo está viendo y quiere el número de ella que es soltera mucho americano mucho gringo como la gente podría contactar la usted para ver si usted le da la oportunidad no sé por mi número de teléfono cuál es 849 865 1786 la voy a ver para cuando venga la próxima vez ya todos los tigres miembros y todos esos americanos y vainas que suelden su menudo la próxima vez que yo venga aquí usted va a ver a que usted va a tapar con cadena de oro y de todo el cuerpo que su labio sea de bendiciones para cada quien que lo necesite usted no lo va a dar el número verdad que no puede que usted tiene un marihua y que le resuelve no puede perder verdad aparte de eso tengo un hijo que se está tirando a la política tengo que respetar bastante su área también tiene que mantener la cordura y el respeto le agradezco el hecho de que me den esta entrevista y nada mujeres buenas trabajadoras que meten mano y han dado todo por sus hijos ya ustedes saben estamos activos capricornio y y y y y y y y Gracias.